La variante Omicron del coronavirus sigue propagándose por el mundo y, junto con ella, el miedo y las restricciones. Desde que Sudáfrica informó de su aparición la semana pasada, más de dos docenas de países de los cinco continentes han detectado casos, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones locales. En Noruega se dispararon las alertas luego que más de la mitad de los 100 participantes en una fiesta en Oslo dieran positivo al coronavirus, pese a que todos estaban vacunados. Al menos 17 son casos sospechosos de la variante Omicron. En reacción, el gobierno noruego ya anunció una serie de restricciones sanitarias en Oslo y las zonas aledañas. Espero que no sea tan duro como el confinamiento del invierno pasado o que sea un poco más suave este invierno. Pese a los temores que despierta la nueva cepa, la Organización Mundial de la Salud señala que todavía hay muchas incógnitas sobre su peligrosidad y transmisibilidad. Y destacó el viernes que hasta ahora no tiene constancia de ningún deceso por la nueva variante. No olvidemos que la variante predominante ahora sigue siendo delta, así que Omicron puede estar aumentando y tal vez lleguemos a un punto en que se convierta en la cepa dominante, pero en este momento la variante dominante sigue siendo la delta. Y tenemos que protegernos contra delta, contra el virus. Y las medidas que funcionan contra delta hasta ahora, hasta donde sabemos, también funcionan contra Omicron. Según un estudio de científicos sudafricanos, el riesgo de volver a contraer COVID-19 es tres veces mayor con la variante Omicron que con las beta y delta. Esto se suma a temores de una mayor resistencia de la nueva cepa a las vacunas existentes. En Sudáfrica la cepa Omicron ya es dominante. Y las autoridades informaron el viernes de un pico de contagios de COVID en niños, aunque todavía no se sabe si está vinculado a la nueva variante.